El presidente de la república, Danilo Medina, afirmó que el país experimenta una revolución productiva en el que la clase media supera a la población que vive en la pobreza. Francisco Pedrano nos tiene más detalles, ven. Al tomar la palabra en un acto de presentación de gestión de los últimos cinco años de Banca Solidaria, el presidente Medina explicó que a su llegada al poder, el número de pobres era de un 42%. Y hoy está en el 25.5%. Hemos resistido a la pobreza de la República Dominicana a los niveles más bajos de toda su historia. Cerca de 1.200.000 dominicanos han salido de la pobreza y más de 700.000 han dejado de ser indigentes. El jefe de Estado manifestó que en el país se ha desarrollado una cadena de crecimiento que está haciendo que se transforme la República Dominicana. Mucha gente no lo quiere creer, no lo quiere decir, no lo quiere aceptar, pero la verdad está ahí. Hay que caminar por las calles de la República Dominicana para darse cuenta de la transformación que está viviendo nuestro país. Hay que preguntarle a los comerciantes cómo se han implementado sus ventas. Danilo Medina destacó que en sus últimos cinco años de gobierno se han creado 606.000 empleos, un promedio de 120.000 cada año. Este año 17, 120.000, casi 150.000 empleos se crearon. Y el que no lo crea, que vaya a la tesorería de la Seguridad Social para que pregunte cuántas personas se reentraron este año. Y hay 111.030 que se reentraron. Esos son ya empleos formales. El resto están en la informalidad todavía. Sobre Banca Solidaria felicitó a la directora general Mayra Jiménez, la cual afirmó que en el periodo 2013-2017, la institución ha desembolsado más de 20.000 millones de pesos. Francisco Medrano, CDN.